Y aquí logra su primer ponche, abanicando Kevin Kiermaier, ining en blanco en el debut de Joendry Gómez a través de la señal de IBC. Y el 7 completo sigue ganando. Y otro ponche para Joendry Gómez, mostrando todas sus cualidades en su primera labor en la... Prevenido. Eso vino desde allá. Otro ponche para Joendry Gómez. Tres ponches para Joendry Gómez en su debut, mostrando que su brazo es especial, y todo el talento y la recta poderosa. Tremendo el envío y gran relevo de Joendry Gómez, que lo recordará sin duda alguna. Tremendo el envío y gran relevo de Joendry Gómez. Tremendo el envío y gran relevo de Joendry Gómez. Tremendo el envío y gran relevo de Joendry Gómez.